me siguen de esto se trata así tengamos que repetirlo todas las noches porque lamentablemente si la conciencia sistémica que es esto lo tuviéramos en los programas de educación verdad en la escuela que tuviéramos por ejemplo inteligencia financiera para desarrollar una gran mentalidad empresarial de emprendimiento que tuviéramos inteligencia emocional y también inteligencia sistémica conciencia sistémica porque esto es lo que es no lo que se quiere o pretende aparentar y y y y y y